Institución educativa particular, Hiram Bingham, pensando en sus hijos, seguimos creciendo, brindamos formación pedagógica a niños de 1 a 5 años en el nivel inicial, con sus nuevos ambientes, primaria completa, y en el presente año se inicia, primero de secundaria, ofrecemos los talleres de computación, inglés intensivo, baile moderno, ajedriz, música, teatro y manualidades, docentes calificados, servicio de psicología, laboratorio de ciencias, nuestra institución brinda. Una educación basada en valores, desarrollando los métodos DIM y Elecoteal, una institución funciona bien cuando el alumno aprende con satisfacción, ubíquenos en Liberación, Manzana 16, Lote 10 y 11, matrículas abiertas.